Hola buenas señoras y señores, ahora sí con un vídeo en extenso hablando del tema de la señora o señorita Melisa Joana González Gatliufi. Ya aquí en la comodidad del hogar y habiendo pasado algunas horas, yo llegué a mi domicilio y le pregunté a mi señora madre Oye, disculpa, ¿qué piensas tú acerca de lo que ocurrió con esta sentencia? Y me dice, no estoy de acuerdo, me parece muy injusto, ¿ah? ¿Por qué? ¿Cómo va a ser posible que seis años a esta mujer en un delito, en un ilícito, donde se han perdido dos vidas Y al otro tipo, por un delito donde no se ha perdido ninguna vida, le pongan 21 años. Explícame eso, ¿cómo va a ser posible? Ah, ya, ok, ok. Hay una explicación, empecé a explicar, empezamos a hablar del tema, igual no se mostró convencida Así que yo dije, oye, me parece que ese es un tema un tanto interesante para hablar en este vídeo, ¿no? Vamos a ir por partes. Y de hecho, cuando me puse a fijar en los comentarios, más o menos tienen una línea similar, ¿no? Vamos a ver, para muestro un botón, Infobay Perú, y vamos a ver qué es lo que opinan las personas Acá dice, Melissa González Gagliufi fue condenada a seis años por este desafortunado hecho que ocurrió en la avenida Jair Prado, ¿no? Ya hace, bueno, hace un tiempo atrás. Y la gente comenta lo siguiente, ejemplo, Milena es antisocial, solo seis años, ¿qué tal la raza pone, no? Aquí Omar le responde, ¿no? Aquí escribidor, eh, dice, oye, esto no es justicia, dos días se perdieron y quedaron en cama lesionados otros, ¿no? Acá la señorita no pudo probar que alguien lo subió, etcétera. La cuestión es que dicen que, acá otra persona, por ejemplo, Kevin Urrutia dice, una agresión, 21 años, dos muertos, seis años, se cuenta solo el chiste. Más o menos por ahí pasa la línea de los comentarios. Y hay que tener en claro que estamos entrando aquí ya en un plano netamente jurídico, que tiene que ir un poco fuera del, ¿cómo le puedo decir?, del sentimiento, de la pasión que uno se puede enervar en el momento. Para ello, uno tiene que ceñirse a analizar esto de aquí, a este señor llamado el Código Penal. Así es. Está también el Código Procesal Penal, pero es un tema aparte. Acá no lo vamos a conversar, al menos el día de hoy no, que es un todo un mundo el Código Procesal Penal. Pero bueno, veamos aquí. Vamos a retroceder qué es lo que nos indica la Corte Superior de Justicia de Lima. Vamos a analizar si es que esto es justo o es injusto. ¿Está bien o está mal lo que han dictaminado aquí en el segundo juzgado de tránsito? Veamos aquí. Está la parte resolutiva. Vamos a tratar de hacerlo súper sencillo, un tema que podría potencialmente irse de las manos en complejidad. Vamos a decirlo de una manera súper sencilla. A ver, condenando a Melissa Joana González Gagliufi como autora del delito contra... Ahí está. Primero viene el título. Delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo agravado. En agravio de quienes fuesen, Cristian Agustín Buitrón y José Biancarlo Huashuaño. Ellos fueron las personas quienes desafortunadamente perdieron la vida, ¿no? Y delito contra la vida, el cuerpo y la salud en lesiones culposas agravadas, con circunstancias agravantes, que vamos a leer qué es lo que nos dice el Código Penal. Ojito. Vamos a primero ver qué es lo que nos dice aquí la sentencia. En agravio de Luis Miguel Vega Palacio y Vilma Gamarra Tambo Huaxo. Entonces, por ambos te dan seis años de pena privativa y libertad. Ojo, que se deberá descontar la carcelería, que ya ya sufrió como consecuencia de la prisión preventiva, etc. Hay dos puntos aquí que yo quiero tener, que quiero que ustedes tengan bastante en consideración. El primero, ¿es justa o es injusta la pena? Dos, y algunas personas se están preguntando, oye, ¿y ya le internaron? ¿Ya está en la cárcel? ¿Dónde está esta señora o señorita? Vamos a ir por partes. Primero vamos a hablar acerca del tema de si es justo o es injusto. ¿Qué nos dice el Código Penal? Porque para esto tenemos que enseñarnos a lo que nos dice la ley. Ni más ni menos. Que me lo dice un meme, me lo dice mi TikTok favorito, que me lo leí en una página de Facebook. A la larga todo se tiene que resumir a esto. A lo que nos dice el Código Penal. Así es, señoras y señores. Entonces, si buscamos aquí en el Código Penal, vamos a encontrar que el homicidio culposo se encuentra aquí, en el artículo 111 del Código. Y leamos. Tiene, por decir, tres niveles. ¿Qué son tres niveles? Ok, acá por ejemplo dice, el que por culpa ocasiona la muerte de una persona será reprimido con pena privativa y libertad, no mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios. Ojo, no mayor de dos años, pero este es el primer nivel. Esta señora o señorita ha incurrido en el tercer nivel, o sea, en la parte más grave. Este es el segundo nivel que también reviste un poco más, de mayor gravedad, ¿no? Cuando el delito resulta de la inobservancia de reglas de profesión, de ocupación o industria. Aquí, este no es el caso. Pero vamos al tercer nivel, que es el que tiene mayor gravosidad. Sí que he empleado bien la palabra, pero creo que se entiende. Vamos a dejar las cosas simples. La pena privativa y libertad será no menor de cuatro años, ni mayor de ocho años, e inhabilitación según corresponda, si la muerte, han habido dos personas que han fallecido, desafortunadamente, se comete utilizando vehículo motorizado. ¿Hay un vehículo motorizado? Sí, hay un vehículo motorizado. ¿Es un delito culposo? No hubo intención de matarlos. Definitivamente no, no hubo intención. ¿Se produjo el resultado? Sí, sí, una pena. ¿Pero hubo intención? No. No había ninguna relación, no había ningún motivo, no había nada. No hubo motivo para matarlos. Pero se encuentra dentro del tercer nivel del artículo 111. Y acá vemos, no menor de cuatro años, ni mayor de ocho años. Vamos a quedarnos con esa parte, no menor de cuatro, ni mayor de ocho años. Se encuentra dentro de esta parte del artículo 111. Al momento vamos a dejarlo ahí. No se complican todavía más. Vamos a ir por partes. Siguiente. Lesiones culposas. Ok. Pero en la sentencia nos dice lesiones culposas agravadas. Oye, ¿cómo es eso? Me estoy perdiendo. Explícame. Igualito. Hay ciertos niveles. Y cada uno va subiendo en su... En la pena, ¿no? Por decir. Primero te ponen pena privativa de libertad no mayor de un año. Después, no menor de uno, ni mayor de dos. No menor de uno, ni mayor de tres. Y vamos a llegar aquí a este cuarto nivel. Ojito, ¿ah? Esperemos que después no por cuestiones del legislador te pongan un quinto nivel. Porque a veces ocurre eso. A veces es un tema aparte. La cuestión aquí es que se encuentra ello. La pena privativa de libertad será no menor de cuatro años, ni mayor de seis años, en habilitación según corresponda, si la lesión se comete utilizando vehículo motorizado. Ahí está. No menor de cuatro, ni mayor de seis años. En el otro, no menor de cuatro, ni mayor de ocho años. Entonces, lo que han buscado es seis años. Ok. En este momento y en este punto, hablar de la consecuencia jurídica del delito, comenzaría a ser un tanto denso el video. No es mi intención. Ahora, oye, ¿y qué es eso de culposo, ah? Aguanta, aguanta. Aguante, joven. Vamos a tratar de explicarlo de una manera súper sencilla. Para esto, hay ciertos tipos de delitos en nuestro código penal. Y aquí voy a emplear un pequeño fragmentito de una diapositiva y le doy todos los créditos a mi profesor Luis Ishii, maestro. Maestro de código penal. Me enseñó mucho de lo que sea al respecto. Y voy a emplear un poquitito, un poquitito de su PowerPoint. Doctor Ishii, le mando un afectuoso saludo. Chiquitito nomás. Y acá se encuentran estos delitos. Hay conductas de acción dolosa, conductas de acción culposa, conductas de omisión dolosa y conductas de omisión culposa, que son los menos. Muy poquitos estos delitos, de hecho. De hecho, también la parte 2, esto de conductas de acción culposa, también son pocos delitos. Y ojo, para que un delito sea culposo, tiene que estar especificado de manera expresa en el código penal. Eso que yo me imagino que puede ser culposo por interpretación. No, tiene que estar expresado. Ahora bien, no les he respondido la pregunta. La pregunta que les había planteado era, oye, ¿y qué es un delito culposo y cuándo es doloso? Vamos a dejarlo en claro esto. Uno, un delito es doloso, vamos a decirlo en palabras súper simples, si alguien es un poco avanzado, en el intermedio, un poquito ducho en el derecho, culposo que me perdone la simpleza de la palabra, pero es doloso es cuando hay voluntad de hacer algo. Nada más, vamos a dejarlo ahí. Culposo es cuando tú no has tenido intención de cometer una conducta, pero aún así la cometiste. Así es. Culposo, doloso, en uno hay voluntad, en otro no. En palabras súper simples es eso, para no complicarnos. Ahora bien, acá está en el artículo 124, lesiones culposas, está expreso. Y el artículo 111, homicidio culposo, calza con la conducta, sí. Entonces, si alguien me pregunta, oye, entonces esto no está bien, pues, o sea, ¿cómo va a ser posible que así se encuentre el código penal? Ya. Ok, digamos algo en este momento. El juez, ¿qué? ¿Es un mal juez? ¿Qué ha hecho este juez? Oye, este juez seguro que es así, es asá. No. El juez le dan su código penal, así. ¿Y sabe qué? El juez resuelva de acuerdo a las leyes que se encuentran vigentes aquí en el código penal. Ah, ya, ok, tengo que resolver de acuerdo esto. Ya, probablemente al juez no le guste lo que lee, pero tiene que aplicarlo. El juez es el encargado de impartir justicia. Y de acuerdo a esto que vemos aquí. Esa es la cuestión con el juez. Ahora, hay otra cuestión más. Entonces, si no es culpa del juez, ¿de quién es? Eso es lo que ustedes, válidamente, podrían estarse formulando en este momento. Yo no voy a decir culpa de quién es, pero sí diré que quienes están encargados de realizar las normas, modificar los diversos delitos, etcétera, solo es el legislador. ¿Quién es el legislador? En buenas cuentas, los congresistas. Y una vez que los congresistas, o sea, haciendo su función legislativa, determinan un delito, bueno, el juez está encargado de aplicarlo. Eso es. Punto. Entonces, debemos seleccionar a un adecuado legislador que pueda realizar una adecuada labor y tener un código penal que nosotros consideremos que a todas luces sea justo. Eso es. Eso es, señoras y señores. Ahora, hay otra pregunta. Para ya finalizar casi el video. Alguien me dirá, oye, ¿y ya está pagando esta señora o señorita? ¿Dónde está? A ver. Y eso creo que lo mencioné a grandes rasgos la vez pasada. En el sistema virtual que ahorita tenemos como producto de nuestra delicada coyuntura por todo este tema que ocurrió a nivel mundial. También el sistema procesal implementó los procesos virtuales, etcétera. Entonces, puede darse el caso, ojito, porque les estoy comentando. Acá no estoy dando ideas ni nada. Les estoy explicando un supuesto que puede ocurrir. Que el juez decide, ¿sabe qué? A esta persona se le impone tanta pena privativa y libertad. Independientemente de quién sea. Esta persona va a tener, por ejemplo, no estoy diciendo que sea esta señora. Esta señora ya tiene una pena de seis años. Pero voy a poner un ejemplo. Esta persona, A, tiene una pena ahora, le estamos poniendo de 20 años de pena privativa y libertad. Que se ordena, se ejecutoreada desde ahorita. Ah, ya, ok. ¿Y dónde está? Digamos que puede estar, puede estar en su casa. Y procede ahí la policía. ¿Sabe qué? Vamos a ejecutar esta sentencia judicial. Por favor, sirvas a acompañarnos, porque usted va a ser recluido en un centro penitencial. Ah, ya, ok. Pero puede darse la situación de que, al momento de la lectura de la sentencia, esta persona esté en un lugar de un paradero desconocido. Puede ser que esté en otro país. Puede ser que esté en, no sé, imagínate el país más recóndito de Europa. Que esté en alguna isla de Oceanía. Que esté en el Polo Norte. Yo no sé. O que esté en la Luna, etcétera. No, no lo sé. Entonces, ¿cómo podría ejecutarse esa sentencia? Estas son cuestiones que ya uno va, no sé, planteándose en el camino, ¿no? ¿Qué pasa? Estas son cuestiones, claro, de contexto virtual. Ahora, en el caso concreto de esta señora, o señorita González Agliufi, yo no sé dónde está. No, ya no he seguido. No, 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 no lo sé. No sé si ya la habrá, la habrá, no, no he intervenido. No, si ya habrá procedido a ejecutorearse la sentencia. No, desconozco. Si está en Perú, no está en Perú, desconozco. No lo sé. Pero lo que yo les he comentado, sí son situaciones que pueden ocurrir en este contexto de virtualidad. ¿Qué sería la idea? Que la sentencia se cumpla y que, bueno, se ejecute. Eso sería la idea, ¿no? Porque las sentencias no pueden estar flotando en el aire. Las sentencias no pueden ser un papel muerto. Esa es la cuestión. Ahora bien, he tratado de explicar esto de la manera más sencilla posible. Hay cuestiones un tanto más complejas, más densas. ¿Por qué? Por ejemplo, alguien podría en este momento preguntarme. Oye, 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 cerebrito. ¿Y por qué? Si acá le ponen por homicidio culposo, no menor de 4 ni mayor de 8. Y acá no menor de 4 ni mayor de 6. ¿Por qué no se suma 4 con, por decir, 4 con 4 y sale 8? ¿Por qué? Ah, explícame. No voy a profundizar ahorita eso. En este video, como les he informado, no es mi intención ponerlo complejo. No es mi intención confundir. Estoy tratando de llevar la información de la manera más sencilla posible. Pero existe algo llamado también el concurso ideal y concurso real de élitos. Eso probablemente lo hable en otro video. Pero, a grande rasgo, simplemente es cuando con una sola acción cometes varias conductas y con varias acciones cometes varias conductas por las cuales se te procesa. Aparentemente, en este caso, se decidió por el concurso ideal. Espero no equivocarme, confundirme. A veces me confundo con ambos. Pero bueno, es básicamente ello. Que con un solo hecho se cometieron varias conductas típicas. Con una sola conducta de la señorita o señora González Galuzzi. Eso es en buenas cuentas, señoras y señores. Comprendo que algunas personas no entiendan ese tema que les he hablado en este video. Espero que, aunque sea aún así, aunque sea una persona, le ha llegado este mensaje y lo ha comprendido. Yo me sentiré muy, pero muy feliz. Cuídense mucho, señores. Muy buenas noches. Permiso.